Qué bueno, Gustavo, verte de nuevo y que esta reunión sea por una invitación de mis queridos aliados de Arroba Granos Pantera. Una maravilla porque vamos a preparar algo riquísimo, ¿verdad? Algo divino. Es una de mis recetas favoritas, la mantequilla carabota. Estos van a ser una serie de recetas durante los próximos meses y dijeron la primera tiene que ser la mantequilla carabota. Bueno, y por supuesto con los mejores granos del planeta y de Venezuela. Granos Pantera. Granos Pantera y con esas carabotas que seguramente ya usted tiene en el congelador típico que uno guarda sus potecitos en el congelador para poder comer granos durante toda la semana. Por lo menos yo lo hago así y yo amo particularmente las carabotas. Y yo sé que vamos a preparar un div, pero yo, la carabota para mí es tan mundial que yo solamente solitas las utilizo como div junto con aguacate. Estas son unas carabotas que ya se prepararon, ¿ok? Usted siga su receta familiar, ¿ok? Es inmejorable. Es más, entonces yo te voy a dar a que pruebes estas. Estas son las mismas. Estas son las de mi familia. ¿Puedo arrugar la cara sin duda? Sí, te puedes arrugar la cara sin duda. No me entiendes. Esta mantequilla de carabotas lleva tres ingredientes nada más. Las carabotas que hicimos en casa, un poquito de papelón y mantequilla. Y todo esto va a nuestro procesador de alimentos. Se mezcla hasta que tenga una textura cremosa y listo. Agarramos estas carabotas. Podemos usar nada más las carabotas sin líquido. Sí, para que quede espeso, pero si no, no es deep. Es agua de carabotas. Ok, aquí tenemos unas dos tazas de carabotas. No, y que luego la mantequilla seguramente va a hacer que se ponga todavía un poquito más. Claro, va a ser mucho más, mucho más. ¿Te paso la mantequilla? La mantequilla la podemos incorporar de una vez. Vamos a tener a mano el papelón, ¿correcto? Sí, eso se lo vamos a poner al fin. Ay, qué divino huele el papelón. No, todo huele muy bien. Y encendemos y vamos incorporando nuestro papelón. Ya está lista nuestra mantequilla de carabotas. Perfecto, pero le colocaste, vi que le colocaste muy poquito papelón. Es una cucharada nada más, a toda esa materia que quisiera. Lo vamos a emplatar, ¿correcto? Es totalmente correcto. Ok, vente para acá entonces. Ya emplatado, qué maravilla, voy a probarlo. Así vale la pena pecar. Yo admito que yo me como las carabotas solitas, pastita de carabota con aguacate, pero de vez en cuando un gusto como este te da salud mental, que también es importante. Las carabotas Pantera hicieron su trabajo. Además que las carabotas tienen cualquier cantidad de beneficios. Son carbohidratos de excepción lenta, tienen fibra, bajo índice glicémico, muchos minerales, vitaminas del grupo B. Nutrición y disfrute emocional. Todo en este plato. Gracias Gustavo. Y gracias a Pantera por invitarnos a compartir.